... pies, que con uno salgo, y estáis orientando la parada, vuestro pie, intuitivamente, estáis haciendo esto. ¿Vale? Ahora, lo complicamos un poco. Vosotras lo mismo, tenéis que calcular el momento del pase para poder soltarlo. Si os sobra un bote, con un bote en la frente. Hacemos lo siguiente, ¿vale? Aquí, doble finta, lo complicamos, ¿vale? Fa, cha, salgo, al revés, salgo, entro, vuelvo a salir, fa, cha, doble finta, fuera, dentro, fuera, salgo. ¿Vale? Me la echo por detrás, no hace falta que la pongáis. Una mano, zas, la suelto y juego. ¿Vale? La defensa nos mandará, ¿qué hacer? O ir por el fondo o cambiar. Dos voces, ¿vale? Doble finta, vamos allá. Doble finta, vente, eso, salgo, échala por detrás, ponle. María Correa de Peñuel, le pone pasar. Pon el aire, pon el aire, pon el finta, pon el finta, pon el finta. ¿Quién? Cambia, vamos, David. Miren el aire, vamos. Doble finta, eso es, muy bien. OLE, parte a pies. Muy bien. Sí, sí. Aquí estoy igual. Sal, ole, por detrás. Muy bien, bien. Bien, bien, bien a izquierda. Vamos. Bien. Doble finta, eso es. Dos pelas, bien. Tres urlas, ¿eh? Dos, dos. Vamos. Doble finta. ¿Qué suele, sales? Bien, está mejor ahora, anda acá, ahí está. Venga, por detrás. Para la espalda, recibe, diálogo. Solo nunca la espalda. Suelta. OLE. No pasa nada. Bien. Pues recibe, así que nos pongo malo. Ya. Muy bien. Vamos, vamos.